Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Cuando estés con él Cuando estés con él Dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que anoche estuviste conmigo 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 Dile que sabías que quieres vivir Dile que sabías que eras maldita Quiero que ve si no soy tu amorcito Te vas y no me lo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo hasta ahí y yo ¿Quién será que esta noche terminemos? ¿Cuándo estés con él? Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eres sincera con él Dile que algo no quieres Cuéntale, dile que sabías que quieres vivir Dile que sabías que eras maldita Dile que todo lo que hiciste conmigo Dile que algo no quieres Cuéntale, dile que sabías que quieres vivir Dile que sabías que eras maldita Quiero que ve si no soy tu amorcito Te vas y no me lo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo hasta ahí y yo ¿Quién será que esta noche terminemos? Dile que甜ero Dile que no yo lo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo hasta ahí y yo ¿Quién será que esta noche? No quiero ser tu amorcito No quiero ser tu amorcito